muy buenas ciudadanos y ciudadanas bienvenidos a el hangar yo soy anubis bueno qué tal chicos espero que hayáis pasado unas estupendas vacaciones y las habéis tenido y si no bueno pues que haya sido al menos lo menos trabajado posible nosotros hemos desconectado completamente como habréis podido asegurar pido de mis disculpas a aquellos que me habéis hablado por discord y tal porque es que directamente es que no se lo he abierto porque se abre solo pero no ni lo he mirado así que bueno ya volvemos al trabajo volvemos otra vez aquí a traeros toda la información de star citizen en español para todos vosotros y bueno pues para empezar pues vamos a traeros este naves express de la nueva argo mole lo cual seguro que está bastante bien así que bueno no me enrollo más y vamos a ello viene aquí estamos aprovechando las vistas al nuevo planeta microtech y bueno que si no lo habéis visto cosa que no creo bueno os recomiendo que os deis un paseo por ahí y bueno pues que vamos a ver bueno pues no es ninguna sorpresa ya os lo he dicho de la nueva argo mole la nueva argo mole como su propia descripción indica dice aprovecha toda todo su potencial con la fuerza combinada del sistema de minería trilateral no porque como sabéis tienen estos láseres de tamaño 2 tiene 3 este frontal y 2 a los laterales como podéis ver dice el mole tiene un total de 24 pots 24 vainas de mineral cada una con 12 scu que son estas de aquí abajo como podemos ver en realidad son son 8 que una vez que las las rellenas las puedes soltar para que vengan a recogerlas y llevárselas y eso lo puedes hacer hasta tres veces como podéis ver en pantalla bueno pues largo también tiene algo para defenderse ya sabéis que no es una nave de combate es una nave de minería así que bueno tampoco esperéis de ella una defensa total que más os puedo decir bueno pues tiene 17 metros de ancho 8 de alto y 32,5 de largo es una nave multitripulada para cuatro personas con piloto y tres artilleros láser por así decirlo para la minería tiene esos 24 pots no esas 24 cajitas de mineral que vamos a poder ir sacando total bueno pues la verdad es que una nave de minería bastante interesante vamos a ir buscando la entrada que está aquí mismo y vamos a hablar ahora de esos tres láser de minería que son de tamaño 2 lo cual es bueno pues te permiten en usarlos a una distancia mayor que la prospecto por lo tanto bueno eso añade más seguridad también en caso de que te equivoques y la explote no otra opción es usar los tres láser en una sola roca de manera que lo podríamos podríamos minar la instantáneamente muy 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 rápido o buscar una zona en la que haya varias y usar los tres láseres a la vez en diferentes rocas también como se pueden cambiar los láseres como ya hemos comentado en otros vídeos pues en realidad lo que tenemos es una podemos tener múltiples láseres diferentes con diferentes opciones en cada lado bueno como podéis ver nada más entrar tenemos aquí la zona de los motores donde bueno están todos esos paneles de información y el acceso a el motor de salto vamos a entrar por la puerta derecha como podéis ver el diseño es radicalmente industrial la verdad es que siendo un diseño que no es específicamente bonito sí que estamos de acuerdo en que la mayoría de la gente le gusta el diseño industrial no bueno habéis visto lo que parece ser una especie de cápsula de salvamento aquí tenemos el acceso al primer láser podéis ver está aquí en este lateral esta sería la cabina y aquí tenemos el asiento venga vamos a probarlo y vamos a ver cómo es esa visibilidad y como bueno desde fuera si os fijáis ese protección lateral se levanta para permitir sacar el brazo minero y ahí está la cabina de minería la verdad es que las lo que son las animaciones están son espectaculares brutales bien aquí tendríamos nuestro láser ahí podemos ver nuestra pantallita en hacia dónde estamos mirando y hacia dónde no y bueno evidentemente bueno pues el láser que se disparará cuando cuando tengamos algo donde mirar porque además estamos en la estación y aquí no se puede vemos de nuevo la animación la verdad es que me sorprendió lo agradable no que es la animación está bastante bien hecha me gusta la idea no de estar de ese láser protegido con ese escudo lateral y que salga y además te deja aquí en el centro de la nave de manera bueno la verdad es que un diseño bastante interesante pasamos al otro lado de la nave como la nave simétrica os podéis imaginar tenemos aquí de nuevo esa cápsula y tenemos de nuevo aquí bueno pues en la lo que es el láser de la zona izquierda sigamos bueno antes de que se me olvida darle las gracias a marshall porque ha sido él el que me ha grabado estas estas imágenes así que thank you marshall bien usamos las escaleras para subir ya sabéis que si te quedas sin energía bueno pues para qué vas a usar el ascensor si puedes usar las escaleras más que nada para no quedarte atrapado en uno de los de los pisos muy bien desde aquí tenemos esta zona de habitabilidad tenemos este banco tenemos también la que es lo que es la cocina ya sabéis bueno para hacer vida no somos o hay cuatro tripulantes hasta cuatro tripulantes en esta nave así que tiene que estar adecuada para ello justo encima de la zona de motores tenemos acceso a otros a otras cápsulas y a las camas vemos la otra cápsula y las camas que ya las podéis ver todo manteniendo ese diseño industrial característico de la marca argo y justo aquí a la derecha bueno tenemos el acceso al váter ducha espacial que por supuesto no puede faltar esto ya sabéis bueno en las naves más caras con más poderío y con un diseño superior pues evidentemente tienen lo que es el el inodoro y la ducha en zonas separadas aquí como hay que aprovechar el espacio al máximo bueno ya sabéis que está todo juntito muy bien bueno esta es la parte trasera vamos a seguir avanzando vamos de nuevo a la zona de la habitabilidad no tenemos esa cama esa cocina aquí tenemos acceso a algunos de los componentes que todavía ya sabéis que no está habilitado pero dentro de muy poquito vamos a tener que trastear los para reparar la nave para cambiarlos etcétera algunas de las pantallas tenemos también aquí parte de lo que es la maquinaria interna que te permite bueno pues recoger ese ese mineral y llevarlo a la zona de almacenaje y bueno pues bueno vamos a bajar para ver a dónde nos lleva esta escalerita y nos lleva directamente a esa láser principal que es el que está en la zona delantera justo debajo de la zona del piloto como ya sabéis he comentado antes que podéis cambiar esos esos láseres no es el láser principal se puede hay diferentes tipos de láser ahora en la 3.8 así que se puede cambiar sin ningún tipo de problema pero si está confirmado en el futuro no sólo van a sacar nuevos láseres es decir va a haber más variedad sino que además por ejemplo vamos a tener la posibilidad de que haya láseres especializados en hacer minería en el espacio de manera que tengan una suerte de track de rayo tractor no a la vez que el mine que lo que es el láser bueno todo esto está por hacer no lo tienen pensado está preparado no para hacerlo pero por ahora tenemos bueno es lo que os he comentado tenemos más acceso a componentes otro aquí otro para allá y directamente entramos a lo que es la cabina no podéis ver bueno pues es bastante amplia la verdad tenemos asiento de piloto y de copiloto y bueno pues vamos a entrar al asiento de piloto aquí tenemos una visual perfecta bastante amplia y bueno a la voz de la marca algo y vamos a ver este despegue vamos a ver estas primeras animaciones como podéis ver los motores están en el modo v todo no están dirigidos hacia abajo para poder mantenerse correctamente sonido y animación de los motores vamos a ver rápidamente esa animación recogida de tren de aterrizaje y efectivamente aquí podéis ver cómo sean los motores principales han adquirido su posición de modo de vuelo y que os puedo decir en general el diseño de esta nave ya sabéis que bueno de la marca argo es una nave industrial ya lo hemos comentado pero sí que es verdad que a la par que es bastante sencillo y funcional ves lo veo bastante atractivo dentro de un diseño bonito la verdad es que no me desagrada la forma que tiene esta nave como podéis ver bueno pues estas velocidades máximas se mueven todas dentro de un rango claro en la cuestión es cuánto tarda en llegar a esa velocidad ya sabéis que esto no es una nave de carreras no es una nave de combate así que bueno pues esperar que tarde bastante en llegar a ese tope no esa velocidad maximísima que es la tenemos ahí en cuanto al armamento bueno pues tenemos aquí apuntando hacia adelante estos repetidores láser que buena en atención a esas características originales son de tamaño 2 y ahí vemos bueno es como disparar da bueno lo justo para poder defenderte un poquito porque bueno ya sabéis que insisto no es una nave de combate vamos a ver ahora ese salto cuánto cómo se preparan esos motores y bueno con esto prácticamente hemos terminado el naves express ya está sólo quedaría enseñaros en directo cómo es el cómo es la minería pero bueno si ya habéis visto cómo funciona en lo que es la prospectos bueno pues funciona exactamente igual aún así bueno probablemente en el futuro en otro vídeo pues sacaremos alguna imagen así que ya está pues eso es todo amigos espero que les haya gustado recordad que cuando pilotéis una nave de este tamaño como podéis ver es complicado maniobrar a veces que pueden pasar estas cosas y ya está chicos bueno pues eso es todo ya sabéis si os ha gustado pues la hay comentarios suscribiros si no estáis suscritos para estar al día de toda la información de star citizen como pequeño comentario os voy a dejar aquí que están haciendo pruebas en el pt u para sumar para ampliar esos servidores es decir ahora mismo aunque son son servidores de 50 han probado o están probando esa telemetría para ver cómo iría con 60 no es una mejor impresionante pero vamos a ver cómo funcionan esos servidores y es así bueno pues iremos poco o irán mejor dicho poco a poco ampliando esa capacidad máxima del servidor para para ir añadiendo más jugadores también en cuanto a largo ya sabéis que bueno el dinero se lo lleva el dueño de largo el piloto me estimaría voy a parar es mejor bueno pues el dinero se lo lleva el dueño el dueño de largo en cualquier caso pues ahora mismo ya sabéis que se puede pasar ese dinero haciendo balizas de trabajo y uno se presenta ante el trabajo y directamente bueno pues se lo pagas así en cualquier caso ya sabéis que esto pues ahora mismo está un poco verde llegará un momento en que se entregue y punto se pagará se podrá repartir esos beneficios ningún tipo de problema bueno aquí tenemos veis la autodestrucción si da un tiempo suficiente para poder salir de la nave yo creo que sí que no hay ningún tipo de problema y bueno pues ya está lo dicho chicos gracias por haber visto el vídeo like comentario lo que sea y me dejáis bueno espero que hayáis disfrutado de estas vacaciones y nos vemos prontito en el universo chao y y y y y y y y y Gracias.